¡Suscríbete! 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 Va, mira, mira, saca de agua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí y ahora lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento, hasta ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por yo, caminar, mira, saca de agua, porque esto es África Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No por el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la frente La mira, mira, saca de agua, porque esto es África La mira, mira, saca de agua, porque esto es África Oye tu Dios y no estarás solo, llegaste aquí y ahora lo tienes todo Y ahora se acerca, es el momento, hasta ganar cada batalla, ya lo presiento Hay que empezar de cero, para tocar el cielo Ahora vamos por todo y todos vamos por yo, caminar, mira, saca de agua, porque esto es África Llegó el momento, caen las murallas, va a comenzar la única justa de las batallas No por el golpe, no existe el miedo, quítate el polvo, ponte de pie y vuelves al ruedo Y la presión se siente, espera en ti, tu gente Ahora vamos por todo y te acompaña a la frente La mira, mira, saca de agua, porque esto es África